Mero y obvio fue establecer el récord mundial de salto de distancia. Pero al ser Hot Wheels, debíamos hacer una pista tamaño real. A la cuenta de 5. Así que hicimos una caída de 30 metros con una pista naranja cruzando de forma vertical. 3, 2, 1. Tanner Faust condujo la 4x4 en una pista Hot Wheels casi vertical sobre el estadio de las 500 millas de Indianápolis y saltó un campo de fútbol. Nunca me sentí tan eufórico como cuando Tanner aterrizó sin problemas y todo salió perfecto. Acabas de batir el récord mundial. A celebrar, amigo. Bien hecho. A celebrar. ¡Sí! Fue algo emocionante. E importante. Todo el mundo lo supo.